Música Hermanos y hermanos Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, qué hermosísima solenidad oye. 16 de junio. Solenidad de Corpus Christi. Santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito y alabado Padre eterno. Acción de gracias infinitas por darnos, darnos, por darnos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, bendito, tu Hijo amado, que sacia nuestra sed de infinito. Bendito sea tu nombre, Padre. Danos tu Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos introduzca en el misterio del amor que se dona, que se entrega. El misterio del amor, que se hace pan, que se hace vino, para alimentarnos. Bendito sea tu nombre, oh amado Padre, por darnos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos uno de los textos más hermosos del misterio eucarístico. Juan 6, 56 y 57 Dijo la eterna verdad El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma, vivirá por mí. Que belleza, hermanos y hermanas, el efecto sublime, trascendente, salvífico, divinizante de la Sagrada Eucaristía. Cuando comemos a Jesús, en su Santísimo Cuerpo, en la hostia consagrada, Él permanece en nosotros, y nosotros permanecemos en Él. Como Jesús vive del Padre, cuando comemos el cuerpo de Cristo, y bebemos la sangre de Cristo, vivimos de Jesús. Hermanos y hermanas, que en esta solemnidad se acreciente en nosotros la fe, que la fe se haga conciencia eucarística, que tengamos esa certeza, esa certeza, hermanos y hermanas, de que cuando recibimos ese pan, ese pan es el cuerpo sustancial de Jesús. Que cuando recibimos ese vino, ese vino es la sangre sustancial de Jesús. Y así como Pablo dijo, apártese de la iniquidad, todo aquel que pronuncia el nombre del bendito, Jesús, digamos también nosotros, apártese de la iniquidad, de la falsedad, del pecado, todo aquel que recibe el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, vivamos intensamente este día, día de acción de gracias, día de alabanzas, día de adoración. El Padre en su bondad infinita nos da para nuestro alimento eterno el cuerpo santísimo de su Hijo, la sangre santísima de su Hijo. Adoremos a Jesús presente, sustancialmente presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, nos sumergimos en un profundo silencio, adoremos la presencia real, sustancial de Jesús en la hostia consagrada y pidamos al Padre Eterno que nos dé el don inefable del Espíritu Santo, que nos conecte, que nos haga comprender el misterio, el sentido profundo de la Eucaristía y que comprendiendo, vivamos y viviendo, lleguemos a la santidad. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante la necesidad. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que la Madre bendita, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes. Amén. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. en este día especial hermanos y hermanas pidamos la bendición de Dios Padre que nos bendiga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo su Hijo Amado y que el Espíritu Santo nos introduzca con fe en el misterio de la Eucaristía y podamos vivir como aquel que recibimos en su Santísimo Cuerpo en su Santísima Sangre Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video